En la noche mi Dios me cuida, nunca duerme conmigo está. En la oscuridad Dios brilla, aún más fuerte dentro de mí. Cada día tú me sostienes, el Dios del cielo a mi lado está. Gracias Padre porque eres bueno, en la noche me sostendrás. En las sombras tú estás conmigo, conoces cada miedo en mí. En la sombra nadie me daña, porque tú estás aquí. Cada día tú me sostienes, el Dios del cielo a mi lado está. Gracias Padre porque eres bueno, en la noche me sostendrás. Gracias Padre porque eres bueno. Encuentro mi descanso en Cristo, Él me vino a rescatar. De la noche tú me salvaste, a salvo contigo yo estaré. Cada día tú me sostienes, el Dios del cielo a mi lado está. Gracias Padre porque eres bueno, en la noche me sostendrás. Cada día tú me sostendrás. Cada día tú me sostienes, el Dios del cielo a mi lado está. Gracias Padre porque eres bueno, en la noche me sostendrás. En la noche me sostendrás. Gracias Padre porque eres bueno, en la noche me sostendrás.